El precio de la luz en México se ha incrementado 12% en los últimos dos años. Hoy, la contaminación del aire que respiramos y del agua es tan alta que daña nuestra salud. Es necesario promover políticas adecuadas para el impulso y el desarrollo de las energías renovables. Así es amigos, porque cuando el petróleo se acabe, el sol seguirá brillando, el viento seguirá soplando y el agua seguirá corriendo. Esto es la evolución mexicana. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.